Grupo Cinco No, no volveré, ya me cansé, de mendigar, de suplicar amor Ya se acabó este rogar, aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón Que no lo hagas por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Hazte la razón, te gane corazón, déjala con tu orgullo Tanto ruegaste ahí, que ese cariño no será tuyo Tanto ruegaste ahí, que ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor Eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor Eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor ¿Qué te pasa niña? ¿Qué es lo que te gusta niña? A mí me gusta Que me trate como tan mal Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama ¡Metales! ¡Vamos allá! A mí me gusta Que me trate como tan mal Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta A mí me gusta más grande Que no me quepa en la boca No es lo que quiera verme Que me vuelva loca 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 Metales Son tentaciones Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mí me gusta más grande A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores Te busco que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores A mí me gustan más grande Que no me quepa en la boca A mí me gustan cada A mí me gustan grandes Vamos Y en finos Y en finos Así es ¿Cómo me gustan inmanes? Y que se pongan inmenso Si eres un cutipamento A mí me gustan grandes Y en finos Y en finos Pero aplastante A mí me gustan inmenso Inmenso Y que se pongan inmenso Ah En finos Y en finos A mí me gustan inmenso Que la pongan bien ricos Y que se pongan intensos Y que se pongan pa' esto A mí me gusta el inmenso y que es un poco más intenso A mí me gusta el inmenso y que es un poco más intenso Yo pienso que no son tan inútil las noches que te di Yo también lo pienso, mira Te marchas y que, yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Más o menos así, pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Solo escucho Hay una cosa que yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Explícale con la Solo por eso tú me ves hacerme el duro Solo por eso mami Para sentirme un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir en que he fallado Te lo respeto Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus pies El jefe, mira Yo no parlo el italiano Pero tú sabes que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Se lo prometo Respeto tu decisión Pero amigos no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se pone lo entiendo Comprendo Pero solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas sabes que se llaman tú Todo el tiempo Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Mira, mira Y si no quieres ni decir en que he fallado Te lo respeto Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento no te quiero No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus pies El jefe, mira Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Repuida de la risa Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Ya estás muy lejos de mí Vuelvo a ser libre otra vez Tú lo lograste Ponerirme Y lastimarme Y convertirme En no sé qué Nada más que me comiste entre tus manos Le enseñaste el inhumano Lo feliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sabía Pero dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte el bésame Yo luché contra el amor Que me venía y se fue Y ahora Ya te olvidé Que tú quieres que yo vuelva Atrás que actúes Pensando siento mucho Pero todavía te ha cambiado Pensé antes que no pasaría Que me quitaría Y a tu vez Hay otras personas volcadas Que me ames Que escucho cosas En mente mi drama Dicen que me ames Ya no piensan otra cosa No me entiendes en mi canal Se siente que me entiendes Ya te cuido Ya va a ser mi cosa Que duro estar Y que no te dejo Difícil de trabajar Y no fácil de queso No puedo estar contientas Que razón Nada más que me comiste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y feliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te dijiste que jamás podí olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte el beso Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Y ahora Ya te olvidé Como yo hago pa' que entiendas que todo se acaba Hasta la belleza cansa Ya no me llames ¡Avanza! Y así son Ponle Así son las cosas Así son Me tira pelo Y yo te tiro rosa Ay así son Ponle Y yo te tiro rosa Y yo te tiro rosa Y yo te tiro rosa Ay así son Ponle Así son las cosas Así son Me tira pelo Y yo te tiro rosa Amiga Amiga Por ese amor Y yo te tiro rosa 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 Y nuevamente, el Grupo Cinco Me pinta el alma verte llorar, rogándome Pero no puedo perdonar tu cruel traición Eriste mi orgullo, manchaste mi honra Ahora tu castigo será mi desprecio, olvidarte es mejor Me quedo a la hora decir que lo sientes, que es solo un momento Que fue un desliz de una noche, noche loca No hace convencerme, está decidido Saldrás de mi vida aunque por dentro llore, lágrimas de desamor No te perdonaré, esta vez no, sigue con tu mentira, pero conmigo no Búsquete otro corazón, juega cuando quieras, pero tú mi amor, sincero no No te perdonaré, no te perdonaré, mucho por ti sufrí, mucho por ti lloré Búsquete otro corazón, juega cuando quieras, pero tú mi amor, sincero no Por favor ¡Alegría, alegría! Y se te acabó el teatro, aquí se acaba la función Sácate la careta de niña buena, hoy nada te vale Yo que te quería tanto, yo que en ti mucho creí Has destruido mi vida, hasta mi dignidad, cuando con él te vi Llegándote al placer, quemándote entre sus brazos, amándote sobre aquel lecho, que un día fue de los dos Mentirosa, ingustera, hoy ya no te creo nada Mentirosa yo que te creí tan enamorada Pero fui tan solo un juguete que manipulabas Mentirosa, injustera, hoy ya no te creo nada Me engañaste, fui traicionera, pero aquí la pagas Mentirosa, yo que te creí tan enamorada Pero fui tan solo un juguete que manipulabas Música Ya se te acabó el teatro, aquí se acaba la función Sácate la careta de niña buena o nada te vale Porque tú querías tanto, yo que en ti mucho creí Destruido mi vida hasta mi dignidad cuando con él te vi Llevándote al placer, quemándote entre tus brazos Amándote sobre aquel hecho que un día fue de los dos Mentirosa, injustera, hoy ya no te creo nada Me engañaste, vil, traicionera, pero aquí la pagas Mentirosa, yo que te creí tan enamorada Pero fui tan solo un juguete que manipulabas Mentirosa, injustera, hoy ya no te creo nada Mentirosa, yo que te creo nada Mentirosa, yo que te creí tan enamorada Pero fui tan solo un juguete que manipulabas Y esto son los cinco de oro Maricarmen Marín ¡Américo! Buenos días amor, yo te quiero Ven aquí por favor, ven dame un beso Los recuerdos que ayer me detesté Te los puedes llevar, ya no los quiero No me vengas con cuentos que tú sabes bien Que nosotros no somos perfectos Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó ese corazón Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó ese corazón Los recuerdos que ayer me dejaste Los puedes llevar, ya no los quiero Ya decían de ti que te dieron No quería creer y fue cierto No me vengas con cuentos que tú sabes bien Que nosotros no somos perfectos Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Con las palos ven arriba haciendo palmas Palmas, palmas Con las palos ven arriba haciendo palmas Palmas, palmas Ese es el ritmo, ese es el sabor Escúchame te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Ya no me abrazas como ayer Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Entiéndame, no lo puedo explicar No fue todo como crees Sé que yo nunca valoré Que cuando te necesité Que cuando te necesité Tú sí estabas Voy a pedirte perdón Voy a gritar que te amo Prometo Escúchame, te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Ya no me amas y por qué Ya no me abrazas como ayer Ya no me abrazas como ayer Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Entiéndeme, no lo puedo explicar No fue todo como crees Sé que yo nunca valoré Que cuando te necesité, tú sí estabas Voy a pedirte perdón Voy a gritar que te amo Prometo no sufrirás Voy a amarte más Nunca te he amado Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Prometo no sufrirás Voy a amarte más Nunca te he amado Estoy metiendo entre mis penas Y ya se ha vuelto una condena Tus brazos crearon cercas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Me jodé la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robándote todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida La vuelta de la vida Me jodé la vida Me jodé la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robándote todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y devuélveme el amor Tu alma me robó Y devuélveme la vida Y devuélveme la vida Y mi corazón Devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi herida, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Quítame la piel, te voy a llamar, llamar Y no me dejes pensar, echa fuera de mi pe, de este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, liberame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus fuerzas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Tiene el vacío que dejó en mi corazón Un ángel loco, otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Fuerte de Javier Hermano Javier Quédate a mi lado, da tu calor Deja que me refugie en ti Tu boca fe en él, dentro de la mí Dígame, consuélame, liberame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus fuerzas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Tiene el vacío que dejó en mi corazón Un ángel loco, otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Fuerte de Javier Hermano Javier Ay, quieres ver de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven Ven Y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay Dices que no te gustó Dame una miranda, luego vuelves de la gana Y si me querés Búscame Búscame y dejame Llámame Perú No me hables de sangre Y ahógame Amárrame Cúrame 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 Ay, loco, loquito Por tu amor Cúrame Y enfermame de poco a poco Ay, loco, loquito Cúrame Ay, loco, loquito Cúrame Cúrame Un loco, loco, loco Amárame